Música Mexiquenses mejor preparados Que la oportunidad que le dan a los jóvenes de acercarles a una universidad de esta calidad es muy grande para ellos, para aprovechar básicamente el impulso que tiene esta especialidad en la zona Con la inauguración de la Universidad Politécnica de Atlautla, los jóvenes de este municipio y regiones cercanas ya cuentan con una nueva opción para realizar sus estudios superiores Este centro universitario en el cual se invirtieron 30 millones de pesos cuenta con 14 aulas, biblioteca, canchas de usos múltiples, auditorio, talleres de computación, química y física así como dos laboratorios de lenguas Durante la inauguración, el gobernador Herubiel Ávila Villegas invitó a los estudiantes a poner todo su empeño y dedicación para alcanzar las mejores calificaciones y así obtener los beneficios de programas de apoyo que su gobierno facilita como la titulación simplificada, la beca proyecta 100 mil con la cual pueden perfeccionar su inglés en Estados Unidos además de las becas de intercambios académicos, entre otros Que haya un mejor desarrollo para que nosotros como estudiantes sea de una forma más cercana y no tengamos que ir a otros lados más lejano